Elementos de la Secretaría de Seguridad recuperaron un tractocamión Kenworth T-300 color blanco, el cual fue hurtado momentos antes con lujo de violencia en el municipio de Polotitlán. Luego de recibir la denuncia, el Centro de Control, Comando, Comunicación, Computo y Caridad C5 de la Dependencia ingresó los datos en las plataformas de búsqueda para facilitar su localización. El objetivo circulaba sobre la carretera lecheria Texcoco a la altura de la colonia La Pastoría en el municipio de Atenco, cuando fue detectado por el sistema de arcos carreteros de la infraestructura estatal. Ante la alerta, el C5 se coordinó con policías estatales cercanos al área. Tras el despliegue territorial, efectivos de la Secretaría de Seguridad lograron su alcance en la colonia El Consuelo, perteneciente al municipio de Texcoco. El conductor no pudo acreditar la legal posesión, por lo que fue presentado ante la autoridad competente para deslindar responsabilidades.